Estamos ya apuntando a lo que va a ser el lanzamiento de la fiesta del chocolate alpino, la programación más importante que va a tener el interior de la República Argentina en materia de turismo culturalmente y artísticamente hablando. No hay otro punto dentro de los distintos sectores turísticos que se ofrecen o destinos turísticos como lo que es el nuestro y dentro de la provincia de Córdoba va a ser también el más llamativo por el contenido artístico y porque la gente que venga va a tener siempre en alguna de las porciones de sus vacaciones la posibilidad de disfrutar de lo que es el aspecto geográfico, las bondades naturales que tiene Villa General Belgrano y su entorno calamuchitano y también una programación artística en el salón de eventos. El lunes comienzan a venderse los pliegos para quien quiera licitar un stand. El día lunes ya está todo listo, nosotros tenemos toda la papelería, desde la Secretaría de Gobierno ya ha llegado toda la información para aquellos que quieran formar parte de la oferta de servicios dentro del salón en lo que hace la parte de gastronomía, repostería, venta de distintos productos relacionados a souvenirs, regalos, en fin, todo aquello que se ofrece dentro del marco del salón, dentro de la estructura de stands que tiene nuestro salón y que va a acompañar también y va a ser un poco el ofrecimiento al turista que se llegue a compartir lo que es la gran fiesta del chocolate alpino. ¿Cuál es el valor del pliego? El valor del pliego es el de siempre, 300 pesos, allí está toda la información y bueno, va a ser una semana para que la gente pueda acotejarlo, incluso entre los mismos comerciantes, poder analizarlo y de esa forma los oferentes se llegarán después de una semana a posteriori para venir, y tratar de tener la posibilidad de participar de esta fiesta.